La Segama Aizcorri Año tras año, la naturaleza se empeñaba en hacerlo complicado. Barro, lluvia, frío y niebla. Nos vencerán, dijeron algunos. Pero creció. Lo que muchos no sabían, era que esos corredores no se dejarían ganar tan fácilmente. Solo ellos suben montañas impulsadas por los aplausos de los fieles, de un pueblo que les apoya hasta la extenuación, aunque las piernas no respondan o les falte el aire. La sensación más cercana a volar en la tierra solo se vive aquí. Segama es Segama y no hay nada igual en el mundo.